En una intervención entre los miembros del Serenazgo y la policía, detectaron dos lugares en el distrito del Tambo, donde se encontró un número considerable de personas quienes realizaban fiestas clandestinas. El primero se produjo en la avenida Primavera 170, al promediar a una y media de la tarde, en el interior de la vivienda se encontró a seis varones y cuatro mujeres, así como una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Hay personas también que habrían entrado adentro de la vivienda. Como podemos ver, ya también está acompañada la Policía Nacional de Perú para que pueda brindar el apoyo a los serenos. Muestran, muéstranme. Muestran, muéstranme. Muestran, muéstranme. La segunda vivienda intervenida fue en la avenida Circunpalación 159, donde se realizaba una fiesta de cumpleaños interviniéndose a más de 30 personas, entre varones y mujeres, quienes se encontrarían libando. En ambos casos, las personas no portaban sus mascarillas de seguridad y no respetaban el distanciamiento social, mostrándose desafiantes ante los miembros del orden, siendo trasladados hacia la comisaría para ser multados de acuerdo a ley. Ingeniero, en menos de 24 horas se han intervenido a más de 50 personas en dos locales. ¿Qué nos puede decir al respecto? En este momento, pues, estamos trasladando a las personas que se han intervenido a través del serenazo de la Gerencia de Desarrollo Económico. Se han intervenido cerca de 50 jóvenes que no están respetando el distanciamiento social, tampoco las medidas que se han dictado en el marco de la lucha contra el COVID-19. No es lamentable que en un solo día hemos intervenido a más de 60 personas que no están respetando este distanciamiento social, tampoco están haciendo uso de las medidas de bioseguridad. Tenemos que entender que más temprano también se interviene un local, donde también se encontrarán personas que, desde dos a procedencia y también trabajadoras sexuales, tenemos entendido. De igual manera, los señores han sido trasladados, hemos incautado todos sus bienes. En este momento vamos a poner también a la clausura de este local de Circunvalación y de Atahualpa. ¿Cuáles son las sanciones que le caen a los propietarios que consienten este tipo de actividades? En este caso se le va a aplicar tres UITs a las personas por no haber respetado la ordenanza 0010. Tenemos entendido un compromiso permanente por parte de la actual administración para luchar contra esas personas que infringen el estado de emergencia. Nuestro señor alcalde y la gestión, la corporación municipal del Tambo está comprometida con este trabajo. El Serenazgo está trabajando las 24 horas del día. Hago un llamado a la colectividad para que hagan las llamadas, expectativas y denuncien estos casos. Por su parte, el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital del Tambo indicó que las viviendas serían multadas hasta tres UITs y que los operativos seguirán dándose para prevenir el contagio de coronavirus.